A ver, Robot Waifus, Tier List, en el renglón de las heces, la mejorcita de todas, sí, la diosa de las Robot Waifus es 2B, salió en un juego que se llama Nier Automata, sí, ¿es de Robot Mad Sexy o qué? Ay, no, a ver, puede ser, eh, o sea, yo creo que es una coincidencia, no creo que sea eso, no, no creo, no creo que sea eso, parece, pero no, bueno, en ese 2B, ¿no?, de la serie Nier Automata, renglona, tenemos a, no me acuerdo cómo se llama, sí, 2B es la mejor, ella sí se merece estar ahí solita en ese, güey, fácil, ¿no? En renglona tenemos a, ¿cómo se llama esta? Alaraña de Transformers Prime, muy buen personaje, se sale del molde de, de personaje femenino en serie de, que es para puros hombres, lo hicieron muy bien, lo escribieron bien a ese personaje, de ahí sale, no me acuerdo cómo se llama ese robot de Wally, pero es este, el, es el coprotagonista que sale en la película de Wally, güey, y tienen una historia así como tipo amor entre robots, ¿no?, así bien chida. Eh, también en, es un, es un A sólido, güey, renglón B, así de, de, lo que está disponible, ¿no?, así bien en calidad, tenemos a Echo de Overwatch, este, pues no conozco el personaje, nunca jugué con ese personaje, pero, pues, vi los trailers y me gustó el diseño, ¿no? Y luego tenemos también a, Glados de Portal, en renglón C está solita lo que yo creo que es rol de Megaman, güey, pero es como una versión anime, una versión animesca, creo que es rol de Megaman, güey. Si no es rol de Megaman, ahí me corrigen, ¿no?, por eso está en C, si no, la pondría en F. Y de ahí para abajo, cuando ya no hay nada bueno y de plano, como que dice, abres el refrigerador y hay cosas que comer, pero como que ya es hora de ir al súper, pues en renglón D tenemos al robot de Bob Esponja, Oriza de Overwatch y Vimo de, ¿de cómo se llama?, de Adventure Time. Y abajo, pues, toda la basura, güey, ¿no?, esa sería la tier list de Robot Waifus, 2023, a ver...